Si eres un fanático del cine como yo, o si eres chileno como yo, ¡Sé, sí! cualquiera de ambas, notarás algo muy claramente. ¡No, no, no de la cara! El cine que seas acá en Chile, no es popular en el país e incluso en ninguna parte del mundo. Aunque algunos podríamos pensar que estamos en el mejor momento de la industria, ya que hay películas chilenas en Amazon y Netflix, y se vienen muchas más, la verdad es que el cine chileno no calienta a nadie. ¡No, ni cagando! Cada vez menos películas de acá se estrenan en el cine, y filmes como Sayen prometían renovar la industria, pero terminaron siendo la misma... ¡Caca, Tulio! Digamos las cosas como son. ...de siempre. ¿Por qué al chileno no le gusta el cine chileno? ¿Qué guay está pasando? ¿Por qué aún no te has suscrito? ¿Tratemos de no empezar a tirarnos mierda entre todos? Eso y más en este video de Analy Chit con el varón bombón ser que soy yo. Número 1. La dictadura y el no por. Lamentablemente hay un sesgo y bien ganado en la población, de que si vas a ver una película de cine chileno, esta o va a tratar sobre la dictadura o va a haber algún festival de tetas. Eso, los peos, los peos. Hay sexo, hay droga. Y esto se remonta a dos de las películas más icónicas en nuestra filmografía, que son sobre estos dos temas, y como muchos directores han abusado de esta temática, esto se quedó en la memoria colectiva de los chilenos. En cuanto a las tetas... Hay su madre, los peos. Todo partió con El Chacotero Sentimental, la película más vista en su tiempo de la historia del cine, chileno, obvio. Esta película nos contó tres historias del programa del mismo nombre, animado por el Rumpi, donde la gente llamaba para contar historias cochinas. Hay sesgo. Y a pesar de tener una dirección de fotografías y unas tomas terribles pencas, sí nos contó buenas historias, como la protagonizada por Jimena Rivas, que hueón, brilla en esa historia perturbadora sobre una chica que descubre el peor secreto posible de su hermano y su padre. El Chacotero también tuvo a un joven Daniel Muñoz notable y obvio, a Fernando Farías yaciendo a Don Genaro antes de los 80. La hueá es que esta película fue tan pero tan popular que se hicieron dos secuelas, Miles de Copias, Sexo con Amor, El Rey de los Huevones, La película del Chacopete y otras hueás así. Lo que hizo la idea, en mucha gente hasta hoy que el cine chileno es básicamente soft porno. Lo que no es verdad actualmente, pero la idea está y el tema de la dictadura es algo muy delicado. Mira, yo soy de izquierda, creo que en mis videos se nota y me encanta el cine político y sobre todo el contextualizado durante los 70 y 80. Siento que es un aporte necesario en la memoria política, pero también entiendo a la gente que está chata de esos temas, no porque avalen la dictadura, cosa que nadie en su sano juicio haría, sino porque quieren ver otros temas no tratados. Lo malo es que esto choca un poquito con la realidad, las películas mejores evaluadas por la crítica de acá en Chile son justamente de esta temática, tales como Machuca o no. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista, ni esto. Están todos con ella. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y de hecho, una gran película premiada por la crítica internacional 1976 de Manuela Martelli, sí, La cabra de Machuca, es la más rimbombante de este año en Chile. Una problemática compleja, ¿eh? ¿La solución? No me pregunten a mí, solamente soy un youtuber. Número 2. Mala iluminación. Esto es cuático, güey. No sé si se han fijado, pero en muchas películas y series chilenas, se ven como el repico. Sí, como las pelotas atrás. Y no es que tengan una paleta de colores oscura para demostrar el ambiente lugro, de cosa que sí, también lo tienen. Pero además de eso, están iluminadas como el repico. ¿Qué onda los encargados de iluminación en Chile? Miren, yo estudié audiovisual y mis profes me enseñaron claramente la gate light, la field light y la backlight, las tres luces principales que junto al sol, unas subaipidas como estas y otros implementos más, acompañado de paciencia y buen trabajo, te pueden dar una iluminación genial incluso con presupuesto acotado. Tú tienes mucho para llegar a esto, a ella. A ella. Pero weón, en Chile parece que esto no importa. Me acuerdo de Tony Manero. Miren, esta película con suerte se ve, Tengo Miedo Toreros, otro ejemplo, que además de la pésima paleta de colores saturada, hay veces que tuve que subirle el brillo al máximo a la pantalla. En el bosque de Karadima es lo mismo. Como que estas dejan tan poco iluminada a Ingrid y Sense, weón, si ya es lo más hermoso que ha dado el cine nacional, giles culeo. La cagamos, siempre la cagamos, somos una manga de chucha a su madre. E incluso, en las series también pasa, weón. Me acuerdo de la Office, versión chilena de Office, que no es tan mala, pero weón, miren esa iluminación. El contraste es demasiado porque faltan luces. Parece una sala de clases a las 8 de la mañana con la luz apagada. ¿Qué pasa en el mundo? Esto es realmente desagradable. Por lo mismo, valora un poquito Faula, productora de Pablo Larraín, que con películas como Sayen, un bodrio de película todo esto, mejoró bastante su fotografía. Y de hecho, tenemos también 42 días en la oscuridad, miniserie de Netflix y Faula, que a pesar de tener una paleta de colores muy oscura, no sufre problema de iluminación. Bien ahí. Aunque ya que estamos hablando de Faula... Número 3. Pitutos y amiguismos en fondos estatales. A ver, si soy justo, esto es algo no solo de esta productora, es algo de la industria audiovisual en general. Si en las teleseries y series hay pitutos, en las películas es igual. Son tan pocos los proyectos que muevan Lucas para pagar decente, y tan pocos los fondos concursables, que pareciera que en Chile, hay una mafia asegurándose de abarcar todos estos fondos entre amigos, güey. Felicidades, Shindy. Felicidades. 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 Es que loco, la cantidad de producciones basura que tienen logos de Corfo de Banco Estado es impresionante. El Estado de Chile, financia las peores basuras que hemos visto. ¿Qué mierda? Barro Universitario, todas las de Vadilla, todas las de Nicolás López, güey, todas las peores películas. Y que además han recibido platas de impuestos que nos cobran a nosotros, po' güey. El problema que hay que todo se quede en un mismo círculo social, es que este círculo, tiene una inconexión tan grande con el país, pero tan grande, que hace películas que no tienen nada que ver con la idiosincrasia del chileno. Por lo que a pesar de que tengan millones de dólares y tremendas fotografías y paisajes, no funcionan en nuestro país. Número 4. Desconexión. Perdón, pero todo es política así que no hay nada que hacer. Pero veo, que este sector nacional tiene tomado el arte nacional. Tiene una desconexión tan grande como la que hay en la derecha cuica, güey. Lo que se notó incluso en el plebiscito, donde intentaron colar una constitución buena en intenciones, pero alejada totalmente del pensamiento del chileno promedio. Te amo a volar la raza. Te amo a... Y eso se reflejan las producciones que hacen los directores de este sector. No conectan con el pensamiento chileno. Por eso se allenda tanto cringe. Es un conjunto de memes pa' güeyar a los universitarios hippies alumbrados, lo tomándose en serio a sí mismo, güey. Por eso la gente no conecta con el cine de dictadura, porque les hablan en un idioma que tampoco manejan, con temáticas ajenas para ellos. Y no, no hablo de que hagas cine para el populacho tratándonos de güeyones, nada de nada. Ay, primera vez que este mono ignorante dice bien una oración completa. Tratas que sepas ver la cultura chilena, su idiosincrasis y su forma de vida, para hacer un cine que sea arte, y que además logre conectar con muchos habitantes de esta cagada de país. Pero que es donde vive mi familia, así que quiero mucho. Mientras el sector que tiene robado el arte nacional no entienda que ellos no son pueblo, que no son populares y liberan el cine para los chilenos, nuestro cine seguirá desconectado de la gente, y con mal pensamiento en el común de nuestros compatriotas. Una paja, güeyón. Y esto fue todo por hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para que este canal siga creciendo. Ya estamos cerca de los 15k, ¡Qué locura, güeyón! Todo muy rápido. De verdad, créame cuando digo que yo leo todos los comentarios y no puedo más con el corazón llenito de tanta buena onda. Así de mamón. Recuerda que si te gustó el video, aunque sean 1% mayores, un montón comentando. ¡Comenta una cabra! Con una cabra a escala acantilados yo soy feliz. No necesito más que eso. Ahora sí, cabros, nos vemos en la siguiente. Cuídense, besitos. Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho.